Ven, acércate, ven, abrázame Vuelve a sonreír, a recordar París, no ser mi angustia Déjame pasar, déjame matar, una tarde más Dime dónde has ido, dónde esperas el silencio mío Quiero estar contigo, regalarte mi cariño Darte un beso de tus ojos, disfrutando con los días Hasta siempre, adiós mi tío Ven Ven, te quiero hablar Vuelve a caminar Vamos a jugar al juego en el que yo Yo era tu princesa Ven y hazlo por mí Ven, hazlo por mí Vuelve siempre a mí Dime dónde has ido, dónde esperas el silencio mío Quiero estar contigo, regalarte mi cariño Darte un beso de tus ojos, disfrutando con los míos Hasta siempre, adiós mi corazón No hay lugar que me haga olvidar No hay lugar que me haga olvidar El tiempo que pasé Andando por tus calles junto a ti Ven, no hay lugar que me haga olvidar Ven, quiero saber ¿Por qué te fuiste sin mí? Siempre tuve algo que contarte Dime dónde has sido, dónde esperas el silencio mío Quiero estar contigo, regalarte mi cariño Darte un beso de tus ojos, disfrutando con los míos Hasta siempre, adiós mi corazón No hay nada que me haga olvidar Y el tiempo que ha pasado ya No volverá No hay nada más Adiós mi corazón Oh, 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 oh No volverá No volverá Jos, no volverá Bien No volverá Cuando llegue Aquí ito sí tú tú